Como ven al de toque dice que su culito es mío, ya veo. Rico, rico, rico. Igual yo. Como dos manchas a la p***. Tal vez me cambie, quién sabe. Jeje, falló. ¡Suscríbete al canal! 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 Mira, un manio Un cajadísimo Un cajadísimo ¿Y qué más matamos ustedes? No aguanto vidra Saca, 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 ya está muy buena para matarlo Saca de loco, no sé Ya para empatarlo Bueno Bueno Si puedes, un tercero, un tercero Tranquilo, tranquilo No, 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 va a ser así A ver, ¿qué vas a hacer? No, 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 no all Puta, esto era todo lo de granelo Puta, mamá Vamos, vamos, buena esa Ahí está, rojo, rojo, está resplendiendo todos ahí Ay, me mato, wey Buena, buena, buena Una más y nos vamos a campear, wey, chingas el mal No 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 Esa mamá, ve... Oye, ve... Recomineo! Recomineo!